La casa de Tonka Tomisic fue allanada por la PDI por la investigación del caso Relojes. Hace unos años, la Policía de Investigaciones realizó escuchas telefónicas a Marco Antonio López Pagui, pareja de la animadora y también conocido como Pariveb. Estas escuchas terminaron por transformar a la pareja de la ex modelo en imputado, quien era investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de joyas y relojes de lujo. Según la ex fiscal Marisa Navarrete, si es que se pone en aviso a una persona de que se va a entrar a su domicilio, eso podría provocar que la persona pueda destruir u ocultar la evidencia que podría estar al interior del domicilio. El fin del allanamiento sería recabar elementos del delito, por ejemplo, alguna otra joya o alguna prueba que acredite la participación de los involucrados. Hasta el momento, periodistas afirmaron que dieron a la policía incautando artículos electrónicos del domicilio de Tonka Tomisic.